Música Suelo sentir que no tengo a nadie Que soy yo mismo, mi amigo fiel Es la ciudad en la que vivo Ciudad de Los Ángeles Ella me acompaña si quiero llorar Recorro sus calles, es mi compañera Camino sus cerros, me conoce bien De mis buenas acciones, me da un beso al viento No me preocupo, eso no es verdad Ya no me quiero sentir Como aquella vez, a ese lugar que amo Vamos llévame, ya no me quiero sentir Como aquella vez, a ese lugar que amo Vamos llévame Me cuesta creer que no hay nadie cerca Me cuesta creer lo solo que estoy Su amor tengo al menos La ciudad me ama Ella me acompaña si quiero llorar Ya no me quiero sentir Como aquella vez, a ese lugar que amo Vamos llévame Ya no me quiero sentir Como aquella vez, a ese lugar que amo Vamos llévame Vamos llévame 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 Oh no, 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 no Llévame Oh no, así es Llévame Debajo del puente yo Mi sangre derramé Mi sangre derramé Bajo del puente yo Suficiente no hayé Bajo del puente yo Me olvidé de mi amor Bajo del puente yo Mi vida regalé Regalé Oh no, no, no Regalé Oh no, así es Regalé ¿Dónde me quedaré? Oh no, no, no Regalé Oh no, no Regalé Ocho de de de